Hola, buenas noches, a ver, lo del partido de hoy, creo que por eso estamos acá, es difícil y a lo que tú dices, todavía no termina la temporada, es verdad que los resultados no son como lo esperábamos, y creo que hay que hacer autocrítica cada uno y ver qué es lo que nos está faltando para poder mejorar esos detalles, es verdad que el día de hoy si en cualquier momento del partido nos pudimos haber enganchado el mano a mano de cuña, que si lo metes creo que el partido termina diferente, y nada, la suerte no nos está acompañando tan bien, es verdad que hemos tenido errores como en defensa o como equipo, y adelante pues nos está faltando ser un poco más claros a la hora del último pase o a la hora de definirlo, y obviamente que cuando hay una serie de juegos que no te acompañan los resultados pues eso llama la atención, pero creo que la confianza y el objetivo no se debe perder nunca, creo que falta mucho por competir tanto en la liga como en Champions, es verdad que la Copa del Rey era una copa que queríamos competir hasta el final, pero es fútbol, hay que levantar la cara, hay que seguir trabajando, mejorar y estar con la frente en alto para lo que nos queda por delante. ¡Gracias!